Antes no es un defecto, si no se aspira a ser perfecto Dices que vivo equivocado, y que por esto ya no sigues a mi lado Ni tan solo ni tan mal acompañado, no verán cielo los que nunca han engañado Mejor malditos que putos desarraigados, con el cerebro en la sección de congelado No, no van a hacerme cambiar, ni las bodas, ni las porras Ni su dedo al acuchar No, no van a hacerme cambiar, y si me quedo yo solo es que sobraban los demás Lo que tú debes para mí es un desafío, son mis puños el amigo en que confío Termino aquello que no quieres empezar, miro a los ojos si el terror viene a retar No espero nada de los que nunca lo dan, su balanza nunca pudo amedrentar Encuentro justo donde decidí no estar, no desde fuera vuestro rebaño pastor No, no van a hacerme cambiar, ni las bodas, ni las hostias, ni tu dedo al acuchar No, no van a hacerme cambiar, y si me quedo yo solo es que sobraban los demás Sé que no es fácil, pero este es mi camino No, no van a hacerme cambiar, ni las bodas, ni las hostias, ni su dedo al acuchar No, no van a hacerme cambiar, ni las bodas, ni las hostias, ni su dedo al acuchar No, no van a hacerme cambiar, ni las bodas, ni las hostias, ni tu dedo al acuchar No, no, no van a hacerme cambiar, ni si me quedo yo solo es que sobraban los demás ¡Gracias por ver! 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 Ahora papá Estado es justo y aunque no te pague ni una muela O te ponga una pata palo La Seguridad Social mañana me van a poner antenas Y unas alas de mora o cromado Al fin soy un escalabajo, como mierda y hago pelotas Estoy más solo que en la cuna, por culpa de la escalabajo Ahora que puedo volar, solo me falta buscar un poco de compañía Todo el mundo está equivocado, hay que informar al vulgo Y sobre todo, fomentar en las escuelas Que todos tenemos escalabagina Déjame soñar, quiero viajar a las estrellas Toca la luna y escribir la historia de la humanidad Donde un escarabajo fue el que inventó la libertad Siempre podrás elegir tu identidad biológica Porque la ciencia solo es un instrumento del poder Para restringir tu fe y tu libertad filosófica Que es un hombre y mi bosque, querida seres de la bosca Aquí estamos luchando, tantos y juntas por regolar Por regolar el todo, porque estamos luchando Donde hay que recordarles, que le paramos de osclar Vamos a pelear, entendemos la compucha Pero yo voy a cantar para desfraquear Hola, hola, buenos días Chicos, el internet mío ha estado funcionando cuando quiere Por eso ayer no tuvimos programa Porque yo veía que el internet se estaba cayendo a cada rato Y esperaba poder tener un programa Sin caídas de internet Ha estado muy, muy malo el internet de Entel Recuerden que yo uso el del celular Dado que vivo en lugares rurales Igual avisé por Twitter que lo más probable es que no haya programa Y espero que me hayan pescado Ahora vamos a compartir este directo en el Twitter Dame un segundo Para comenzar con las llamadas A ver 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 Ya Compartido esto en el Twitter Les quiero recordar que tienen que darle me gusta Que tienen que poner su comentario Hacer su donativo Compartir esto también a ustedes en sus redes sociales Poner en todos lados Este directo que es solo de llamado Deberían mandárselo a todos sus amigos suyos Que me tienen mala Que me encuentran agüeyonado, tonto, perkin, etc ¿Por qué? Porque a esas personas Les va a interesar llamarme Para dejarme mal Y esa es parte del asunto Así que eso ¿Cómo van los me gusta? 50 me gusta, 63 visitantes Necesitamos más me gusta 63 visitantes, 50 me gusta Tienen que más o menos equipararse Entonces como les decía Hoy día solo tendremos llamadas El teléfono está abierto Y esperando las llamadas Para que comencemos a conversar Del tema que ustedes quieran Vamos a saludar a la gente del chat ¿Alguien conoce al tipo que debatió con el cripto? Oye, se escuchaba como el pico esa hueá Así que no la vi Porque se escuchará mal Oye, se escuchaba como el pico esa hueá Oye, se escuchaba como el pico esa hueá ¿Por qué se escuchaba? Oye, se escuchaba como el pico傾lido Oye Seba, ¿no estuviste el domingo con el Cripto? No, yo les pedí que me dejaran descansar ese domingo Porque igual de ese programa me deja así para acabar Entonces el otro domingo voy a estar, tranqui Vas a tener tu martes de pololeo hoy No Vas a tener mi martes de escribir, como tuve el lunes de escribir Domingo escribió y que he escrito Saludos a Sergio, que me manda saludos desde Tomuco Esperamos llamados Este es un directo de llamados Así que la idea es que haya gente llamando por teléfono Que llame Diablo Rock and Roll Hola, guantigua ¿Quién se acuerda de Diablo Rock and Roll? Lo tuvimos que bloquear de todos lados Me gustó ese reemplazo en Cultura Chatarra No sé de qué están hablando Ya no había el programa Ya pues, seguimos esperando que llamen Nada, Diablo Rock and Roll Pregunta de Cultura Reaccionaria Que cuenta la historia de Diablo Rock and Roll Diablo Rock and Roll era un argentino Que venía a tirar mierda en el chat Que escribía comentarios pesados Y se le ofreció debate Y no quiso O sea, quiso Pero después salió con que se le había cortado la luz Y un montón de mentiras Así que eso Pero es antiguo Puta la hueá Estamos más en pelotas Que el Que Florcita Botuda En fotos del estado de Whatsapp ¿Cómo es la hueá? Que nadie llama Este debe hacer un directo muy fome Si es que no llama a nadie ¿Tan temprano Coca-Cola? Sí Hola Bruja Bendita A ver Sea como está el chopper El chopper está bien Lo estuvimos trasladando A un Que la dirección del estadio Estaba muy funada Así que lo estuvimos trasladando A un campito A un sector rural Para que descanse Para que se mejore su brazo Así que ahí está Mejorándose Tiene Varias fracturas En el En el radio Y el cúbito Además de que perdió Un implante dental Y Y otras lesiones En la cabeza Varios puntos En la parte de atrás De la cabeza Pero Está bien Está en buen estado Enímico Y físico Y recuperándose rápidamente Y nada En el hospital Donde lo trataron No le dieron Analgésico Le pusieron Una Una venda Toda cagona Para tener Una persona Que está Con dos fracturas Grande Una fractura Desplazada Y varias Y varias fisuras En los huesos Le pusieron Una vendita En lugar De un Inmovilizador Así muy penca Pero Ya estamos resolviendo Esa situación Con doctores Médicos Que son amigos Hola Hola Buenos días Con quien Tengo el gusto De hablar Hola Hola Sebastián Mi nombre es Viviana ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? Bien Gracias ¿De dónde me llamas Viviana? Mira En este momento Estoy en Linares Porque estoy de vacaciones Visitando a mis padres Pero vivo normalmente En Santiago Perfecto Viviana Cuéntame ¿De qué quieres hablar? Mira Quería preguntarte ¿Cómo ves tú La posibilidad De una pronta cuarentena Con todo lo que está pasando Actualmente Así como que no llegaran A encerrar Como el año pasado ¿Cómo lo ves? A ver Yo creo que A ver Más cuarentenas Van a venir ¿Cuándo? No sé El punto es Mira Te voy a explicar A nivel mundial Con este cuento Del Del coronavirus Los políticos Del mundo Se hicieron De un poder Extraordinario Que no tenían Y por lo tanto Ellos no están Independiente Que el coronavirus Sea real o no Que sea planificado O sea Algo que simplemente pasó Da igual El punto final Porque todas esas Son discusiones Purias Aquí está el coronavirus ¿Vale? Claro Ya La gente La gente O sea Los políticos Vieron que tienen Una cantidad inmensa De poder Por lo tanto No quieren resolver El problema El COVID No lo quieren resolver Quieren que sigas tanto Para poder seguir Controlando La totalidad De la población Les gustó Mantenerlo Encerrado Claro Y probablemente Cuando sea necesario Van a Van a aumentar Las cuarentenas Y poner a todo el mundo De vuelta en su casa Y después Los van a dejar salir Un ratito Y así No sé Cuando van a Van a Van a Encerrarnos No sé Qué 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 Cuatro Van a usar para eso Pero sí sé Qué va a pasar Porque en el fondo La idea es Mantener El estado De alerta La gente Asustada Con el tema Del COVID Claro Por ejemplo Mira Acá Cuando yo viajé Estaba Todavía En digamos En fase 3 Acá Linária Y el día Jueves Pasado Lo pasaron Hasta 2 Porque Dijeron Que habían Aumentado Los contagios Un montón una cuestión. Pero acá yo veo el centro, la vida, entre comillas, está normal. La gente, todos con sus mascarillas, está muy parecido a lo que pasa en Santiago. Es que fase 2 igual es como solamente encerrado el fin de semana. Claro, pero igual ahora, por ejemplo, están pidiéndole a la gente que no salgan, les pusieron restricción vehicular. Entonces ciertas patentes no pueden salir en ciertos momentos. Claro. Y los fines de semana, si tú trabajas en el campo, la gente tiene que pedir permisos igual. Aquí está la recolección de fruta ahora. Claro. Y necesitan los permisos porque se los dan a las empresas para el tema de la alimentación. Y también los particulares, porque mi papá, por ejemplo, trabaja en la parte agrícola. Y en este momento estaban justamente en cosechas. A pesar de todos los estudios que han salido que dicen que las cuarentenas y los encierros no sirven para frenar los contagios, las cuarentenas y los encierros siguen y las políticas no han cambiado ni pretenden cambiar. Por lo tanto, no tiene que ver con ganas de solucionar el problema. ¿Y tú crees que a lo mejor quieren hacer como que la situación económica decaiga un poco más? ¿Una forma manipular quizás? ¿Tanto aquí como mundialmente? Yo creo que van a... Están reestructurando la economía, están centralizando muchos procesos económicos a través de grandes corporaciones y están aprovechando también para rematar a los chicos, a los medianos con este tipo de cosas que están ocurriendo. Y fíjate tú lo que dijo Biden, que el plan económico de recuperación que aprobaron, de 900 mil millones de dólares, va a ser destinado prioritariamente a las empresas que cumplan con los requisitos de género y de raza que el gobierno de Biden pone para que... Entonces van a ser solamente estas grandes corporaciones tipo Google, ¿no es cierto? Que contratan muchos negros, muchas mujeres, muchos latinos que cumplen con los planes raciales y con los planes sexuales del gobierno de Biden, las que van a tener la posibilidad de mantenerse a flote. Y eso va a terminar de rematar todas las empresas más tradicionales, más orientadas, digamos, al servicio al público, más orientadas a satisfacer las necesidades del consumidor en lugar de satisfacer cuotas raciales o de género. Entonces lo que estamos viendo es un corporativismo progreso, o sea, los progresistas han aprendido a ocupar la herramienta del fascismo. Exacto. Y entonces, por ejemplo, las pymes van a desaparecer o les va a costar mucho mantenerse. Sí, las van a hacer desaparecer lentamente porque tienen las empresas que están ganando ¿cuáles son las empresas que están ganando con esto? Uber, Rapid, Didi, Airbnb, o sea, los hoteles están todos cagados y Airbnb todavía funciona. el tema este de los de los de la de todas las empresas gigantes mundiales Nestlé, Soprole, todas esas empresas gigantes mundiales están ganando mucho dinero y las que están perdiendo son las empresas locales, pequeñas, en todo el mundo, incluida en los Estados Unidos, o sea, no es como que no, los gringos están tratando de quebrar las empresas chicas del resto del mundo, ellos también están quebrando sus empresas chicas, están generando estos gigantes con monopolios que van a permitirle al Estado un control de la economía sin pasar a llevar el sistema de precios que es lo que nos llevaría a un comunismo que no funciona, entonces van a hacer una cosa medio camino, como lo que hicieron los nazis, concentrar toda la economía en algunas empresas que el Estado puede manejar sin necesidad de destruir el sistema de precios. Y por ejemplo los especuladores financieros han estado comprando como locos, seguramente, acá en Chile y en otros lados. Sí, ahora cuando aumentan los especuladores es una mala señal, no porque los especuladores sean una cosa mala, sino porque digamos que los especuladores son como la flora intestinal, entonces son unos parásitos que tienen una utilidad, que ajustan ciertos procesos. Ahora, claro, si aumentan mucho, si los matáis estáis cometiendo un error, pero si aumentan mucho, significa que algo está andando mal en tu organismo que está haciendo que sean necesarios más de eso. Yo me refería a los especuladores como tú sabes, al George Soros y todo eso, que en el fondo no son especuladores normales, son gente que son más, como que favocitan todo, como que ellos se extienden mucho de repente, pero por una cuestión ambiciosa. Sí, no, claro, por supuesto, si todo especulador actúa por una cuestión ambiciosa, ahora el punto es ¿qué es lo que hace un especulador básicamente? Un especulador ve que hay un precio que está mal puesto. Observa que hay algo que está demasiado barato para las necesidades de la sociedad o que hay algo que está demasiado caro para las necesidades de la sociedad. En caso de que hay algo demasiado barato lo compren, en caso de que hay algo demasiado caro lo vende o lo compra a corto, que es lo mismo que vender, pero es como que lo compré para venderlo. Entonces, en esas dos cosas lo que hacen es ajustarte el precio o tratar de ajustarte el precio para que la sociedad tenga precios correctos y ande mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que si esos buenos están ganando plata significa que todos tus precios están mal puestos y si todos tus precios están mal puestos lo que significa es que viene una crisis. Ahora, les da lo mismo porque con el control que tienen hoy en día de la sociedad y de la economía pueden venir 25.000 crisis gigantescas y estos buenos van a ajustarlo todo mediante inflación, deuda pública, como lo están haciendo ahora. Fíjate en Europa. El Banco Central Europeo le está imprimiendo una cantidad increíble de euro a los gobiernos para que ajusten cualquier cosa y se la arreglen. Entonces, ¿qué es lo que nos viene? Nos viene a ser esclavos de un Estado que nos proporciona un estipendio para poder comprarle a las grandes empresas lo que necesitamos para vivir. Sin posibilidad de montar empresas, sin posibilidad de tener pymes, sin posibilidad de tener negocios propios, sin posibilidad de comprar nuestros propios bienes, simplemente un Estado que a cambio de una obediencia ciega y absoluta nos entrega unas luquitas con las que no nos morimos de hambre porque las grandes empresas nos pueden vender lo que nosotros necesitamos. Ese es el camino, ese es el lugar hacia el que va el mundo. Es un lugar horrible pero bueno, para allá va y no hay mucho que podamos hacer al respecto tampoco. ¿Y nosotros estamos muy endeudados o crees que va a haber una deuda posterior? Porque yo no sé por ejemplo la cantidad de deuda que vamos a tener externa. ¿Sabes eso? ¿Cuánto tenemos de deuda? Chile lleva unos 12 años endeudándose. En 2008 dejó el Estado de ahorrar y comenzó a endeudarse. Se estableció un déficit crónico que en este momento llega a los 14.000 más o menos 13.000 14.000 millones de dólares. Eso representa el PIB chileno es de 300.000 millones de dólares, 12.000 son ponte tú no sé saca el porcentaje a la rápida son 30 veces ¿no es cierto? No sé muy buena para las matemáticas. Sí, no pero estamos endeudando en una fracción de 1 de 30 de nuestro PIB por año. La deuda de los países que están realmente endeudados como puede ser Japón o España o Argentina es 2 o 3 veces su PIB por lo tanto nosotros tendríamos que endeudarnos entre 60 y 90 veces o sea tendríamos que endeudarnos durante 60 o 90 años a este ritmo para que para que tengamos una deuda de país endeudado. Eso significa que lo más probable es que si estos gobiernes aumentan mucho la deuda aún así tengamos 10 años para correr sin ver una crisis a pesar de que la crisis esté. No la vemos porque el gobierno claro se endeuda y reparte plata y la gente no ve la crisis pero como te digo tenemos mucho rato para para endeudarnos el país tiene mucho rato para endeudarse porque estuvo ahorrando desde 1980 más o menos como hasta 2008 o sea son 28 años de ahorro y de ahorro duro que después se comenzaron a gastar y luego se comenzó el endeudamiento tenemos para rato o sea los políticos en Chile tienen tienen billetera para destruir el país todo lo que quieran tienen harto espacio económico como para hacer daño ¿y qué le sugerirías tú por ejemplo a la gente que ahora en el supuesto que su pyme ya murió ¿qué crees tú que podría ser un buen nicho de negocio para las personas en estos momentos para desarrollarlo? ¿qué es lo que ves tú que sería como lo más adecuado? bueno tú lo dijiste es la especulación ah sí pero no todos van a ser especuladores no pero si las señales de las ganancias te están diciendo que se gana más plata siendo especulador entonces es lo que te conviene hacer por ahora vuelve a ser especulador pero si tú eres bueno con los negocios de ese tipo que está hablando para el chileno común y corriente que quiere hacer algo como para subsistir vivir y tener para el día a día y para poder ahorrar buscar pega es decir una pega pero así ojalá hacer cualquier inversión cualquier inversión en un negocio que no sea ponte tu salud o cosas así o sea montarse una clínica o una consulta privada o cosas así todos los negocios que sean que no sean de esos sectores o alimentario pero que no sea hacer sándwich alimentario me refiero a sentido de producción o la planta de proceso todos los negocios que no sean de ese tipo y esos negocios son negocios de alto nivel de inversión no van a tener mucha supervivencia en las condiciones actuales así que lo que yo recomendaría sería que especulen y busquen pega y lo otro por ejemplo de esa gente que le gusta la carrera porque de repente dicen que las carreras técnicas son mejores que ir a la universidad ahora pero no cualquier carrera técnica ¿cuáles crees tú que sean las mejores y como tienen las de servicios por ejemplo como de reparaciones u otras cosas así? claro lo que es reparaciones se viene porque como la gente va a estar pobre no va a tener para comprarse todo nuevo por lo tanto todo lo que sea arreglar aparatos que la gente usa cotidianamente refrigeradores microondas cocinas a gas computadores celulares etcétera todo lo que sea arreglar cosas porque la gente no va a estar en condiciones de comprar algo nuevo va a ser un buen estudio ya entonces sería una buena carrera técnico relacionado con reparaciones reparar algo celulares televisiones computadores lo que la gente usa arreglar algo que la gente usa y la parte de la entretención también ¿o no crees tú? porque por ejemplo la gente también va a buscar alguna forma de salirse un poco de lo que está pasando del estrés que está teniendo pero la gente igual a pesar de que hay a veces problemas de tipo económico siempre la gente busca algo como país en el área de la entretención pero depende de qué es lo que vamos a hacer o sea el área de la entretención hoy en día la tienen tomada las empresas de de streaming ¿no es cierto? Netflix HBO Amazon Prime etcétera ¿qué es lo que querís vender tú como entretención? a los que a los que pusieron en Isla de Maipo a este parque acuático los hicieron mierda claro no, no, no me resuelvo en ese tipo entonces porque ahora casi todo es virtual por ejemplo hay mucho de esto de los juegos en línea de repente la misma gente puede hacer sus propios de streaming de manera particular si no sé si 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 tenéis desarrolladores para hacer juegos o aplicaciones de celular no es mala idea yo creo que acá en Chile hay varios chicos que tienen esa capacidad así como de generar un campo así relacionado específicamente claro mira yo te voy a contar algo nosotros estábamos estamos con mi pareja tirando las líneas generales de una de un proyecto que tiene que ver con una aplicación relacionada con los servicios de salud no voy a dar más detalles para que no me roben la idea y estábamos calculando el capital y el capital necesario cercano el capital necesario para que la cuestión empiece a rentar cercano a los 5 mil millones wow o sea no es como que porque independiente que tú sepáis hacer una aplicación no basta con eso tenés que hacer que la gente la use tenés que tenés que pensar que vais a estar mucho tiempo sin ganancias porque necesitáis generar una masa crítica de usuarios etcétera entonces hay que ver eso igual hay que hacerse con alguien entonces claro los servicios físicos de servidores etcétera todo eso tiene un un coste y finalmente tú empezás a tirar las líneas de la plata que necesitas ahí y es bastante o sea no basta con saber hacer la aplicación hay un montón de otras cosas que pagar para que la cuestión funcione y no es fácil no es barato genial yo creo que ahí algunos ya sacaron ya notaron algo de niños más jóvenes claro así que eso alguna otra cosita no no con esto creo que estoy bien por ahora no tengo otra duda pero después en otra ocasión te vuelvo a llamar oye muchas gracias tu programa es estupendo te felicito yo estoy impactado que la gente no se revele contra la situación pero bueno si no se revela no hay nada que hacer creo que estamos un poco angustiados quizás y de alguna manera con todo lo que ha ocurrido desde octubre de 2019 empiezas como un shock impactante emocional a la gente eso te genera un estrés postraumático entonces yo creo que estamos en un estado de disonancia cognitiva quizás si no se la gente yo puse una encuesta en twitter y la gente incluso de nuestro sector está con el discurso de que no es que si salimos a la calle nos vamos a enfermar todos y nos vamos a morir pero a mi me da risa porque de repente es como no se hay como una dicotomía en este momento la gente está pasando una moto al lado tuyo y no te escuché nada si es que estoy en la calle hay como una dicotomía porque la gente dice no es que el virus pero el virus sabe que mata menos que cualquier otra enfermedad hay que tomar las precauciones si existe hay que tomar las precauciones en verano se supone que no incide tanto pero igual hay que mantener cierta distancia con la gente pero es menos felidoso que el H1N1 entonces pero como tú dices también está la cosa de que han generado ese miedo en la gente porque se lo han ido metiendo todos los días a través de la tele que le van diciendo cuánta gente está enferma cuánta gente está aconsejada cuántos murieron y comparado con otro tipo de situaciones porque ahora es como que no existiera otro tipo de muerte es decir no te moriste porque te atropellaron no te moriste porque tenías obesidad mórbida si muchos enfermos crónicos no están pudiendo recibir atención respecto de sus tratamientos por su enfermedad crónica porque el hospital no lo reciben por el tema del COVID entonces se va a morir un montón de gente por otras cosas y algunos también los ponen que murieron de eso cuando realmente fue por otra enfermedad claro entonces ahí está la cosa la información el manejo la información la manipulación cuánto es verdad lo que nos están entregando cuánto es mentira ese es el problema claro bueno amiga muchas gracias por llamar y saludos a la gente de Linares ¿cierto? sí Linares justamente saludos a la gente de Linares y un abrazo muchas gracias ya que estés bien un abrazo yo también chau 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 uy que estaba fuerte el sonido de la gente detrás de ella los soldadores y los torneros están ganando mucho ganan más que mis primos ingenieros yo trabajo en pastelería y ya gano 4 millones ya tengo 4 millones ahorrados por la escasez de pasteleros y panaderos guarden puro lavado cerebral aquí suicidan suicidaron a un weón acusado de violación y lo tiraron de un piso y lo registraron como COVID porque dio positivo post-morte eso no sé dónde fue pero es increíble si en el banco central cuando imprime dinero ¿a quién se lo pasa? a los bancos privados para que lo presten a ver a explicar un poco esa parte estaba viendo un video de Alexis López también dentro llamado después le explico hola hola buenas buenos días buenos días ¿con quién tengo el gusto? hola buenos días buenos días Sebastián ¿cómo estás tú? bien y usted? aquí te llamé el año pasado así que ahora ¿con quién hablo? ¿aló? ¿me escuchas? sí ¿con quién hablo? lo que pasa que estamos parece con un desfase ¿sí? ¿aló? ¿aló? ¿la escucho? sí con Angie estoy está como un poco desfasado el audio puede ser hola Angie ¿cómo estás tú? mira bien pero recién estaba escuchando los comentarios con respecto a que la gente no despierta con esto de la pandemia mira yo el año pasado cuando recién se iniciaron las cuarentenas después di gracias a Dios que hubiera llegado este virus porque no quería seguir saliendo a la calle teniendo miedo con respecto a toda esta gente antifa y todo lo que pasaba en la plaza Baquedano porque yo estaba acostumbrada a ir al centro tenía que ir a veces por muchas razones y después de eso decidí no pasar más por por la plaza Baquedano porque me daba pánico terror que fuera a sucederme algo entonces vi cuando dijeron que había esta pandemia incluso dije gracias a Dios bendito que apareció esto porque estos tipos quedaron hasta aquí o sea desde ese momento lo vi como una como una bendición de Dios que hubiera llegado esto porque sinceramente como que ya me tenía colapsado el sistema que todos los días iban a hacer a pintar el caballo de Baquedano que era una cosa que ya no se soportaba yo no decidí desde el 18 de octubre fue mi último día que yo vi televisión abierta de ahí para adelante nunca más he vuelto a ver televisión abierta porque me me colapsó ver las noticias creo que al otro día lo vi y que y era reiterativo reiterativo que que el pueblo que la demanda que la igualdad que la dignidad que la gente ya no daba más entonces esa mentira tan burda escucharla a diario dije no o sea no puede ser esto que nadie se ponga en el en el lugar de la gente común que estaba todo el mundo estaba bien o sea yo no no digo que que había muchas cosas pero eso se lo debemos casi a los 40 años 30 años de que ha gobernado la concertación entonces yo me imagino que toda esta gente que hablaba tanto de de igualdad de de dignidad estuvieron 30 años más de 30 años con los gobiernos en la concertación porque ellos son los que han gobernado o sea Piñera tuvo dos gobiernos de derecha que este el último gracias y nos lo dejaron gobernar no sé si de derecha yo hice un ejercicio y me acuerdo para el cierre de campaña de Piñera en la última elección y le pregunté a los asistentes qué medida de derecha había tomado Piñera qué cosas qué política realmente de derecha había realizado Piñera durante su primer gobierno y nadie me supo responder ninguna entonces no sé si qué tan de derecha fue el primer gobierno Piñera por eso yo digo o sea si el primer gobierno o sea si la gente recama y habla tanto de que que la derecha pero si gobernaron ellos la coalición de concertación los comunistas están hace rato en el gobierno entonces mira cuando decretaron la cosa yo lo vi como una bendición ahora ya no lo veo tan bendición porque veo que como es como una cosa a nivel mundial yo que soy creyente lo veo más como como una cosa el nuevo orden mundial lo veo como técnicamente lo veo como establecimiento de una algo bastante satánico el otro día vi tu programa cuando habló el experto con la simbología que están usando estos estos gallos escribiendo en las paredes los rayos los grafitis se identifica plenamente no tenía idea lo que significaba la letra K o todo el experto le puso mucha atención a la simbología que uno no se da cuenta que uno la mira y cuando no sabe el significado de lo que están transmitiendo porque estos gallos no sé si sabrán o no pero alguien les dice como tienen que escribir o que tienen que escribir yo creo que los mandan a estos monicacos pagados porque no creo que vayan tanto por el amor al arte a no ser que algunos son bastante satánicos porque esto de las feministas igual de la ley de aborto o sea a mí son una manga de criminales asesinos porque lo hacen ¿aló? ¿aló? si te escuchaba te escuchaba se cortó se cortó estaba con muy mala señal la amiga bueno yo estaba hablando del tema del dinero porque me habían preguntado en el chat y porque estaba con eso en la cabeza mira yo ayer vi un o sea ahora estaba viendo en la mañana un video de Alexis López Tapia en el que él hablaba del dólar y decía el dólar se sustenta solamente en la confianza que usted le tenga eso no es cierto es cierto pero no es cierto voy a explicar por qué ¿por qué el dólar vale? el dólar vale porque el dólar es la moneda de intercambio internacional es decir cuando una persona de un país Chile quiere hacer negocios con una persona de un país Perú ese negocio no se hace ni en soles ni en pesos sino que se hace en dólares cuando una persona de un país Brasil quiere hacer negocios con una persona de un país Turquía ese negocio no se hace en reales ni se hace en el peso turco liras creo que son las turcos sino que se hace en dólares entonces como es la moneda requerida para el intercambio internacional tiene un valor en tanto sirve para comprar cosas que no son de tu país esa es la idea del dólar o sea yo ahora me compré una interfaz mucho mejor para poder hacer todos los programas con mayor fluidez con el tema de poder ver el video con el lookback y todo lo demás y eso lo compré en dólares me salió 264 dólares bien ahora ¿por qué? porque la compré en otro país entonces para eso sirve el dólar ahora claro ¿podríamos usar otra moneda para comprar entre los distintos países? sí pero nos ganaríamos un bom un misilazo en la raja o sea los países que han intentado hacer comercio internacional con monedas distintas del dólar han recibido una guerra por parte de Estados Unidos por lo tanto ¿en qué se sustenta el dólar? se sustenta en la capacidad del ejército de Estados Unidos de obligar a todos los países del mundo a hacer sus transacciones internacionales en dólares eso es entonces ahí Alexis López Tapia se equivoca en el tema de que el billete del dólar vale solamente porque la gente confía en él el billete del dólar vale porque la gente confía en él la gente confía en él porque la gente cuando compra en el extranjero tiene que hacerlo con dólares y la gente cuando compra en el extranjero tiene que hacerlo con dólares porque si lo hace con otra moneda le llega una bomba ¿bien? eso es todo así funciona el dólar es súper fácil cómo funciona el dólar tenemos una moneda tenemos un ejército gigante obligamos a todos los jóvenes que si quieren hacer transacciones fuera de su país los hagan con nuestra moneda y si no lo hacen los matamos entonces la gente tiene que confiar en nuestra moneda porque es la moneda que permite comprar fuera para contar ¿bien? ahora me preguntaban hacia dónde va el dinero que imprimen los bancos centrales y esto es muy interesante el banco central es un banco el dinero que imprime lo presta ¿a quién se lo presta? a los bancos privados para que los bancos privados a su vez lo presten a la gente entonces el banco central bueno una tasa de imprimir el banco central imprime el prestado entonces si los bancos pidados le piden prestado tenemos llamada después sigo explicando el tema ¿aló? 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 ¿estamos de vuelta? ¿estamos de vuelta? ¿Aló? ¿Aló? Avísenme si volvemos. ¿Aló? Avísenme si volvemos. ¿Aló? Avísenme si estamos de vuelta. Uff, está muy mala la señal. ¿Aló? 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 Aló, aló, buenos días. Espérate un poco que estoy, no sé si estoy con señal o estamos transmitiendo o no. Hola, se va. Buenos días. Buenos días. Dame un segundo para ver si volvimos a transmitir. Ok. A ver, aló, aló, aló. Aló. Me dicen, pone fibra óptica, ¿no? Si eso es para lugares que son urbanos. Yo vivo en rural, no hay fibra óptica. A ver ya, si estamos transmitiendo, estamos transmitiendo bien. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, bien, se va. Soy David de acá de Santiago. Hola, David de Santiago. Cuéntame, ¿de qué quieres hablar? No, es que está interesante el tema que estaba hablando con respecto a los bancos centrales y la economía. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la situación por la que está pasando Chile, y hace mucho tiempo, bueno, hace un año, un amigo mío trabaja para una de estas personas, bueno, digamos, acautaladas de Chile. Me dijo, mira, ¿sabés qué, bro? Retira todas las cuestiones que tengas y inviértelas afuera, porque se viene mala la cosa de para acá. Sí. Entonces, bueno, yo sé que tú has hecho varios negocios y quería consultar como tu consejo, porque se nota que hay un tipo que está bien parado y que sabe y te llega información bastante fiable. Ya. ¿Qué es lo que exactamente necesitas saber? Porque me dejaste medio vago. En Chile la cosa se viene fea. Se viene fea por donde se le mire. ¿Bien? Alguna gente a la que yo le aconsejé comprar dólar está enojada porque ha bajado. Espera, en un rato ya subirá. Claro. Pero, ¿qué es lo que dices tú? ¿Qué información es la que quieres? ¿O qué es lo que quieres entender, digamos? O sea, siéndote sincero, yo, bueno, participé en las marchas, estuve bastante tiempo haciendo el esfuerzo para que la cosa cambie. Yo sé que los procesos son largos, son jodidos en cada país. Pero he visto que hay mucha gente que se está ranando y se está tirando en los laureles y está aceptando nomás las cosas como son. O sea, no en los laureles porque los laureles los tenés cuando ganás. Claro. O sea, es que hay como una ilusión de falsa victoria, por así decirlo, de todo lo que la gente hizo. O sea, no es menor lo que se hizo. Pero encuentro que es la clásica actitud del chileno, y lamentablemente es una crítica de nosotros, que hacemos algo y ya como que no hago nada más. Y veamos qué pasa. Y nos ponemos a quejarnos de nuevo. Entonces, yo por mi parte no pienso hacer más cosas. Y estaba viendo que otro tipo de horizonte podría ser mejor que Chile. Porque de verdad, económicamente acá yo no veo un futuro muy bueno. Bueno, yo estoy poniendo la ficha en Florida. No sé si es el mejor lugar, pero como no tengo voz ni voto, o tengo muy poca voz y voto porque aquí la que toma la decisión es un poco mi suegra. O sea, yo quería irme a una de esos pueblos vacíos en España, pero por una cuestión más romántica que económica. Pero se pusieron las fichas en Florida y hay tanto. Así que preguntarme a mí. Hay, en el estado de Florida, hay unos departamentos que son para jubilados, por lo tanto tienes que tener más de cierta edad para poder comprarlos, que son baratísimos, 65.000, 70.000 dólares. Y por ahí se están canalizando las inversiones, al menos en el caso de la familia en la que yo estoy, ¿no es cierto? Pero, y yo no tengo mucho que opinar al respecto. Ahora, respecto de dónde podéis poner tu plata, básicamente me estoy preguntando, o hacia dónde emigrar. Esas son tus dos preguntas, ¿o no? Claro, porque la cosa se da bien es fea. Y me lo ha dicho mucha gente, gente que trabaja en bancos privados, gente que trabaja en el sector público. Y bueno, yo hace poco estaba trabajando en el sector público y he visto demasiada cuestión turbia adentro. Mucha cuestión turbia. Y nuestra cultura, como tú decís, va a ser un proceso bastante largo, para que cambie su forma de ser y para que arreglemos este país realmente. Y mi hermano ya se fue hace mucho tiempo. Claro. Y yo, de hueón nomás, puse demasiada fe en mi país. No quiere decir que no le tenga todavía, pero eso equivale a sacrificar una generación. Claro. O sea, es una decisión... Mira, mi hermana se fue a Australia y lo está pasando bien. Está bien, dice que la cosa está bien allá. Tengo un amigo en Londres que también dice que la cosa está bien allá. O sea, la cosa está bien en el mundo anglosajón. Yo miraría para allá. Claro. No sé. Yo sé que los anglosajones son más ordenados y mi hermano vive en Londres y ahora está en Estados Unidos. Los anglosajones tienen este hermoso regalo de Dios que es el common law. Claro. Que nosotros lamentablemente no tenemos porque decidimos optar por el derecho napoleónico, que es horrible, y eso les ayuda bastante. Y lo otro es que tienen un bloque geopolítico internacional que trabaja junto. O sea, cuando todo lo hay con Estados Unidos, tú sabes que estoy hablando con Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Inglaterra. O sea, tanto para temas de guerra como para temas económicos, son bastante unidos. Aunque puedan tener Rencilla, no sé, pues Trudeau con Trump no se llevan muy bien. Australia seguía, o sea, Canadá sigue siendo un socio comercial importante para Estados Unidos. y seguían estando dentro de los mismos pactos en términos de guerra y todo lo demás. Claro. Nosotros los hispanos, por otro lado, no tenemos una legislación napoleónica como el hoyo, y más encima estamos peleados entre nosotros, así que difícilmente podamos hacer algo grande. No, eso. Van a pasar como cientos años mínimos para que pase algo así. O sea, mi hermano me decía que en general el latinoamericano es egoísta, por lo que se está viendo allá, el anglosajón es como, ve como tú dices, el bien común, para que su país, su etnia, su raza avance. En cambio acá es como me salvo yo y a la que está el resto. No, yo me refería al common law, al common law que es el sistema jurídico que tiene. Claro, no también. Pero, claro, o sea, eso sería como más que nada una de las preguntas que había. No sé qué responderte a eso y yo tampoco puedo andarle diciendo a la gente qué hacer con su plata, porque en el fondo después se enojan conmigo, como está pasando con algunos que compraron dólares. Es que, a ver, el dólar, yo sé que la Reserva Federal ha impreso más dólares en los últimos meses que en los últimos 90 años, entonces... Sí, pero eso se ajusta, eso se ajusta, si después los queman, si los van... Ahí voy a explicar cómo funcionan los bancos centrales, porque cuando un banco central expande, después contrae. ¿Cortaron? ¿Por qué se están cortando las llamadas? Bueno. A ver, vamos a seguir con lo del banco central. Estamos hablando de los bancos centrales, ¿se acuerdan? Sí, se acuerdan. Ya. Bien, el banco central es un banco, es decir, se dedica a prestar plata. ¿Por qué lo que hace con la plata que le imprime? Bueno, la presta. ¿A quién? A otros bancos. Bien. Bien, el banco central, siempre que le piden plata, la presta. Esa es su función. O sea, un banco central no deja de prestar plata, le pidan cuanta le pidan. Si un banco llega y le pide un montón de plata, el banco central le imprime. Si al banco central le están pidiendo muy poca plata, el banco central baja sus tasas de interés para que le pidan más plata. Si al banco central le están pidiendo demasiada plata, sube las tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los bancos privados tienen que devolverle al banco central la plata con los intereses. Eso significa que el banco central recupera dinero para prestarlo de nuevo y así no tiene que imprimir tanto, porque puede volver a prestar el que recuperó. Entonces, solamente imprime cuando le piden más del que le han devuelto. Tan simple como eso. El banco central imprime cuando le piden más dinero del que ha devuelto. Y ha devuelto, o cuando, ven que la situación lo amerita. Cuando se bajan las tasas de interés, cuando las tasas de interés se bajan, no por tema de que estén bajando los demandas de crédito, sino por el tema de que estén en una crisis o algo así, normalmente ahí se pone a imprimir como loco. Lo que está pasando en Estados Unidos. Eso. ¿Por qué la gente está llamando por tantos temas económicos? Así como de cómo solucionar su problema económico. Se nota que la crisis está pegando. Resumen. Bueno, el tipo salió a cacarear que Chile despertó y ahora se quiere arrancar. Sí. O sea, era una mala idea toda la protesta que montaron. No creo que esté tan la cagada para irse. Yo tampoco, pero... Tampoco nos puede pasar eso que les pasa a los venezolanos que tienen que salir caminando con la mochila al hombro. O sea, si es que nos vamos a ir en algún... Si es que veremos que existe la posibilidad de que nos vayamos en algún momento, estemos preparados de antemano. Los bancos pueden pedir lo que sea, pero tienen que devolverlo con los intereses que el Banco Central pone. Entonces, cuando el Banco Central necesita que los bancos pidan más plata, baja las tasas y cuando necesita que los bancos pidan menos plata, las sube. Y así controla la inflación. Otro mecanismo que tiene el Banco Central para controlar en Chile algunos precios tiene que ver con la compra y venta de dólares para controlar la balanza comercial. Si es que Chile está... Si es que los bienes importados en Chile están muy caros, hay que salir a vender dólares para que baje el dólar y así podamos comprar cosas importadas, como, no sé, guitarras o computadores. Y cuando los bienes... Cuando los exportadores están perdiendo plata porque el dólar está muy bajo, el Banco Central sale a comprar dólares para que el dólar suba y los exportadores ganen plata. Seba, ¿sabes si los supermercados están vendiendo celulares? Con esto de los bienes solo necesarios, sí están vendiendo. Y tu papá cuando vuelve a su canal Piglet, no lo sé. Te puedes quedar, pero con tus ahorros afuera, una pata aquí y la otra allí. Hola, hola, buenos días. Ojalá a usted no se le corte el teléfono, se les ha cortado a todos ya. Sí, sí vi que se está cortando muy, muy seguido el teléfono. Sí. Yo quería hacerte una pregunta, Sebastián. Sí, perdón, primero, ¿con quién hablo? Con Angie. Angie de nuevo, ah, perfecto, ya, cuéntame. Lo que pasa es que me costó un mundo volver a comunicarme. No sé qué pasa. No, no, como que, no sé, se corta. Qué raro porque mi teléfono funciona bien para el resto. Bueno, dejémoslo ahí en ICOVID. No, lo que pasa es que yo vivo en un sector rural y el teléfono que estamos usando para comunicarnos es WOM y esa señal es como el pico. Ah, ya. Lo que pasa es que yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué opinas tú con respecto a todo lo que dicen, por ejemplo, los youtubers que estoy siguiendo, que hablan sobre la contingencia en Estados Unidos, lo que va a pasar mañana con la entrega del poder, que tanto Guardia Nacional y todo lo que se está viendo, que están durmiendo afuera, adentro del Capitolio, que está pasando. Lo que quería saber yo, porque ellos tienen la fe, incluso hay un niño que es Martín Vázquez, que también los veo, que es argentino, que hace comentarios de todo lo que está pasando en Estados Unidos. Él dice que va a caer el deep state mundial. Yo me pregunto si la gente que está involucrada, porque lo que él decía es que hay gente de los países de América Latina, tal como Boris o como Jackson, que fueran a Estados Unidos, justo antes de que empezaran todas estas cosas antifas, si Navarro y toda esta gente que está involucrada con todo este caso de Puebla. Y viniera una captura, caía internacional, porque dicen que hay gente que se está tomando detenidos, que son de los que son, a ver, como... Vende patria. Por ejemplo, estos gallos de acá de Chile, que nos están vendiendo al comunismo internacional. ¿Caerán, junto con la investigación que se haga, por ejemplo, que ellos fueron a dar un discurso, Boris y Jackson, en Estados Unidos? No sé, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Qué será, si caerán esto desde mañana en adelante, que dicen que empiezan a caer toda la grande rueda que se ha tejido con respecto a desestabilizar la democracia y a romper toda esa estructura que tenía en Estados Unidos? No sé, ¿qué piensas tú que me gustaría escuchar? Yo no creo que haya ninguna de esas cosas que vayan a pasar, o sea, una caída inminente del Deep State, como si el Deep State fuera una cuestión monolítica. Te voy a leer un poco de mi libro, donde yo explico lo que yo entiendo por el Deep State para que vayamos separando lo que son las diferencias, porque hay gente que cree que entiende el Deep State como una organización. Entonces yo, aquí en la primera introducción, casi al final, dame un segundo. El Estado Profundo. Bien, el Estado Profundo. Señalada por los medios de comunicación y la prensa oficial como una teoría de la conspiración, la idea del Estado Profundo ha estado muy presente en los últimos años. El asunto con la idea del Estado Profundo es que no necesariamente se trata de una teoría conspirativa, sino más bien de una situación consustancial al Estado moderno. A partir de la modernidad, cada vez más aspectos de la vida humana comienzan a ser controlados, manejados, regulados por el Estado. Primero, las monarquías absolutas, el despotismo ilustrado y finalmente las revoluciones liberales, los cambios de estructuras de poder, han llevado siempre a una mayor centralización y expansión del poder político en los reinos y repúblicas de la Tierra. A principios del siglo XX, ese proceso se acelera con la creación de los estados del bienestar, los bancos centrales, los organismos regulatorios y los servicios públicos, las revoluciones socialistas y la aplicación de modelos keynesianos. Todo este aumento del poder estatal lleva consigo una necesidad de más y más funcionarios, los cuales a su vez llevan a cabo tareas más y más complejas. Es en este entramado funcionarial donde ocurre el fenómeno del Estado Profundo. Los seres humanos somos animales políticos, no lo podemos evitar. Incluso quienes intenten mantenerse al margen de estos asuntos tienen, aunque no lo quieran, ideas respecto a los valores y principios que deben guiar los marcos normativos y políticas públicas. Y son estas ideas las que influyen el trabajo de todo funcionario. No importa lo minuciosos y lo minuciosas y detalladas que sean las legislaciones o lo ajustado de los protocolos, finalmente todo funcionario tiene la posibilidad de tomar decisiones. No todo el poder estatal está en su formalidad, la ley. Gran parte está en la discrecionalidad con la que los funcionarios actúan. Entonces, recapitulemos. Todo Estado moderno tiene cientos de miles de funcionarios, algunos varios millones, y todos ellos tienen una fracción más o menos pequeña del poder total del Estado, siendo imposible una vigilancia exhaustiva de cada funcionario, estos están en capacidad de actuar políticamente. Un fiscal recibe cientos de casos por semana, ¿a cuál dará prioridad? Un funcionario de subsidios mira cientos de solicitudes al mes, ¿a quiénes los va a conceder? Más aún un juez o un fiscalizador, las ideas políticas de los funcionarios afectan sus decisiones, y con eso el Estado no es sólo un organismo cuyo poder radica en la ley y en los gobernantes, hay poder dentro del mismo Estado. Un partido político puede no ganar las elecciones, pero puede no tener acceso al poder formal. Aún así puede disputar grandes cuotas de poder si sus militantes y simpatizantes se encuentran en los incontables funcionarios estatales. Hoy el Estado profundo se encuentra casi completamente tomado, casi completamente ocupado por ideologías de izquierda, desde el progre globalismo, pasando por la socialdemocracia y el democristianismo, hasta el más extremo comunismo y socialismo. Y si bien a nivel mundial las fuerzas patriotas discuten respecto de si el Estado profundo debería existir o no existir como fuerza política, muchos acusando una gran conspiración de la izquierda, la verdad, a mi parecer, es que como se dijo anteriormente, el Estado profundo es consustancial al Estado moderno y por lo tanto la discusión debería radicar en la pregunta ¿cómo apoderarnos del Estado profundo? En la sección Praxis Política de este libro se presentará una propuesta de capitalismo revolucionario para apoderarse del Estado profundo y usar ese poder en beneficio de las fuerzas políticas de la derecha. ¿Qué es lo que significa esto? El Estado profundo no puede caer, porque el Estado profundo es básicamente, desde mi punto de vista, que cada funcionario dentro de los Estados tiene una ideología y actúa conforme a esa ideología. Entonces se generan estos complots que ni siquiera son hablados, o sea, cuando uno se encuentra con, por ejemplo, ya, persiguen solamente a los de derecha. O sea, voy a poner dos ejemplos. Lo que pasó en Plaza Italia cuando fueron los libertarios y les sacaron la cresta, y lo que pasó en las marchas del Golf donde fueron los antifas y les sacaron la cresta. ¿Cuál de esas dos sacadas de chucha llegó a los juzgados? La segunda, no a la primera. ¿Necesitaban los fiscales, jueces y policías ponerse de acuerdo para llevar a la justicia el segundo caso y no el primero? No, porque en tantos funcionarios con una ideología, es decir, en tantos son de izquierda, no necesitan una conspiración para actuar políticamente porque son animales políticos. Por lo tanto, su actuación política es espontánea. Entonces no se puede hacer como, oh, vamos a hacer caer el Deep State. No se puede hacer caer el Estado Profundo porque el Estado Profundo son personas que actúan de acuerdo a su ideología. Habría que echar a toda la gente de todos los estados y no tiene sentido, eso no va a pasar. No, pero por ejemplo, que el poder, la justicia, que si alguien quiere ocupar un puesto como juez, como la fiscal Chón o otra, pero que son netamente y publican netamente su partidismo político y su intención totalmente de simpatizar con una causa, no puede ser. O sea, nadie se le impide que tenga una posición y un pensamiento político, tal como los que están en los periodistas, los que están en la tele. Cada persona tiene derecho a pensar porque uno no es totalitario, que piensen todos como derechos, pero sí masticarse su ideología y ser imparcial. Eso es lo que uno siempre, por lo menos es lo que pretende. Eso es lo que yo considero que es una posición ingenua. Ahora, inhabilitar a alguien que sí es militante de un partido político. El Partido Comunista es totalitario. Ellos no creen en la democracia. Entonces a mí me llama la atención cuando la gente habla de que le gusta el Partido Comunista o tiene intenciones discrepanas. Bueno, no son demócratas. Yo tampoco soy demócrata. Lamento traértelo a colación. Yo tampoco soy demócrata. No, yo tampoco. Antes era demócrata, pero considero que la democracia es dejarle... Es como... No sé quién dio el ejemplo, no sé quién se lo escuché, no sé si a ti o a alguien más. Es como dejar que alguien maneje un barco sin ser experto capitán. O sea, es darle el poder a que todos voten por algo y si no saben ni siquiera lo que quieren. A eso me refiero que la democracia no es tampoco tan... Tan la panacea de la exquisidad. Ahora, Sebastián, tu libro, yo creo que sería muy bueno que tú en tu programa fueras analizando. Sería muy bueno y educativo para la gente que no... Yo compré la tiranía del poder de Axel Kaiser y considero que tu libro y lo desmenuzando a no ser que ya lo hayas terminado o que esté listo por terminar para salir a la venta... Estoy escribiendo, estoy escribiendo. ...para poder comprarlo. Porque es bueno analizarlo y irlo discutiendo porque la gran mayoría es un poco pasional. Yo estoy pensando que ojalá Dios quiera mañana suceda que, según anoche vi, que dice, habló el comandante y jefe de Estados Unidos que dijo que la transición para el poder como que lo iban a tomar los militares en Estados Unidos. No se lo iban a entregar a Biden. Entonces, esperemos que suceda así porque el fraude fue notorio. Incluso los Simpsons hace muchos años atrás ponían un... Este que la máquina esa de dominio uno marcaba a Obama y le tiraba, parece, el otro en un episodio... McCain. Claro. Entonces, me quedó dando vuelta y si esto se investiga y mañana realmente no sucede lo que todo el mundo cree que va a suceder, esperemos que a lo mejor haya un cambio en la humanidad y se me volvió a caer el internet. A ver, espérate, aquí estamos volviendo. Ya. Eso pasa con el internet ahora. Sí, pero no está pasando solo a ti, ya creo que está sucediendo a nivel global esto de que dice que vienen los apagones que vamos a quedar sin internet luegoito. Por lo menos por tres días. ¿Ah, ya? Sin internet, sin Instagram, sin Twitter, sin Facebook, sin YouTube, sin ninguna plataforma. Bueno, lo que te quería decir, o sea, el Estado Profundo es un fenómeno que está... es inseparable del Estado. O sea, el Estado Moderno tiene Estado Profundo por su propia naturaleza. Entonces, la pregunta, el desafío que tenemos que hacernos los patriotas, la gente de derecha, etcétera, no es cómo acabar con el Estado Profundo porque no se puede, sino es cómo nosotros empezamos a tener mayor participación dentro de ese poder metiendo funcionarios de nuestras ideologías dentro del sistema público. Claro, porque si uno ve el Estado Profundo que se supone que son... porque el Estado Profundo también yo vi que hay una cantidad de empresas que son grandes empresas como la Big Tech que le llaman, no sé, como las grandes... ¿Dónde está Su, que en verdad están todos otros? Ellos quieren que pase luego esto, que le entreguen el poder a este caballero que salió. Y como que aquí no ha pasado nada, aunque el fraude es abierto para todo el mundo, todo el mundo se dio cuenta porque hay que ser muy tonto para no darse cuenta, ¿no? Y la gente como Piñera, como Macron, como todos los de España, lo reconocieron inmediatamente como ganador, aún sabiendo que todavía no había sido reconocido como ganador. Bueno, esperemos que ojalá termines pronto tu libro para poder leerlo y sería muy bueno dejar un espacio en la mañana para ir analizando lo que tú, desde tu punto de vista, desde tu óptica, cómo ves estos temas que realmente uno habla del estado profundo. A mí me llama la atención, igual que Boris y Jackson hayan ido a hacer allá un discurso con respecto a lo que había pasado aquí en Chile, que no había pasado nada, que era todo como espontáneo, cuando se sabe que no fue espontáneo, porque si hubiera estado guillé tal vez no lo hubieran hecho, pero lo tenían programado así, porque no veo la lógica de todo lo que ha sucedido, es como lo que era lo que era anormal ahora es normal, o sea, lo que era malo ahora es bueno, o sea, la gente como que naturalizó ciertas cosas que siempre fueron vistas como malas desde el punto de vista que son como los crímenes, el aborto, el golpear, el no respetar a otro por su pensamiento, porque ellos están totalmente agresivos, con ganas de poco menos que delinchar, uno no puede decir que tiene una tendencia derecha, porque inmediatamente como que, no sé, como que fueras casi asesina, criminal, no sé, bueno, yo te voy a dejar un tema, te voy a dejar un tema, pero no lo voy a poder poner por temas de derecho de autor, pero te voy a dejar una canción, Fight Fire with Fire de Metallica de 1982, ah, ya, combate fuego con fuego, se llama la canción, Fight Fire with Fire, ah, sí, lo que pasa es que hay que tener coraje, yo de repente, mira, he visto pasar esta cicleta con bandera, y me dan unas ganas de salir por la ventana de mi departamento y decirle, oye, no sé por qué, pero, digo, si lo hago, claro, son como, no sé cuántos pelotudos que van con banderitas de la cam, ni con cosas que iban del rechazo, nunca pude poner mi bandera del rechazo, ¿por qué? porque si la colocaba iba a ser, yo creo que agredía, pues, entonces, es como, no importa, no importa, pero yo, yo tengo fe, tengo fe, tal como dijo el, este, viejo que se fue, que se exigió, que todo el mundo, yo siempre antes, cuando conversaba, tenía muchos amigos de izquierda y decían que a Yende lo habían matado, lo habían matado, que lo habían matado, y nunca lo mataron, pues yo después vine a entender que el caballero este se suicidó, pero tal como él dijo, tengo fe en Chile y en su destino, yo también tengo fe en Chile y en su destino, en que va a despertar, va a despertar el sentido común, que, la que es malo, que nos han hecho parecer que es buena, que, que el Estado nos va a regalar, que la gente ignorante cree en eso, no, la vida se, se trata de trabajar y respetar las reglas y respetando a unos a otros. Mira, yo te quería comentar algo, hay un proceso muy positivo en tu caso, cuando tú dices, yo no colgué la bandera del rechazo porque sabía que si lo hacía me iban a agredir, y aquí la gente dice, ah, miedo y no sé qué, bueno, hay una cosa, el miedo tiene etapas de maduración para convertirse en marco normativo y la etapa superior de maduración del miedo es la institucionalización, es decir, cuando uno deja de incluso saber que tiene miedo y empieza a actuar de una forma por miedo sin saber que es por miedo, entonces, cuando uno es consciente de que las cosas las hace porque tiene miedo, entonces, posteriormente, se puede, ¿no es cierto?, ir pasando a la siguiente etapa que es perder el miedo para ir revirtiendo el proceso, entonces, la gente aquí dice, ah, le dio miedo, bueno, hay gente que dice, yo no colgo la bandera porque eso es ordinario, porque los que dicen cosas políticas son los comunistas, no sé qué, o sea, se inventan excusas, yo soy una persona decente, ¿cómo voy a colgar una bandera del rechazo en miedo al alcohol? Ese tipo de excusas se la inventan las personas cuyo miedo está totalmente institucionalizado, en el caso tuyo tu miedo es consciente, no está institucionalizado y en ese sentido, hay un paso en la buena dirección y espero que la gente, más gente, vaya siendo consciente del miedo de tal manera que podamos ir desinstitucionalizando lo primero. Sí, en realidad tienes toda la razón del mundo, yo creo que sí, yo espero, espero, mira, y yo te agradezco, igual sé que estás acostumbrada que la gente que llama te agradece, pero yo de verdad sinceramente te agradezco porque tu programa va aliento y va a fe, no somos tanto, tal vez tantos miles, pero a lo mejor hay un montón de gente que no se atreve a llamar, gente que no se atreve a decir lo que piensa, pero sí, comparte tu idea, creo que hay mucha gente con valor, los chilenos, no somos así como nos quieren pintar, hay una gran parte que se refiere a la gente del sistema político, eso lo sabemos, que hay gente que es encerrada, que no hay por dónde entrarle, gente que practica como un credo religioso más que una doctrina política, porque no, aunque uno le dé razones, yo he discutido con gente del Partido Comunista y no tengo por dónde entrarle, con argumentos, con cosas, al final tienen ellos la razón, o sea, es como matar a un chanchapalo, no hay caso, son tan cerrados, tan cerrados que por más que uno les dé, les demuestre saliva y tiempo perdido, pero con esa gente no se puede hacer más, pero si yo miro el índice, ¿cuánto porcentaje de gente milita en el Partido Comunista? ¿Es repoco? ¿Es como un 5%? ¿Cuántos eran en el Partido Comunista? Sí, no importa, lo que importa es quién da miedo, ese es el punto fundamental, yo lo vengo diciendo desde antes del estallido social, el poder se basa en que te tengan miedo, y ellos dan miedo, luego, si nosotros queremos mandar, tenemos que empezar nosotros a dar miedo, ese ha sido todo el rato mi mensaje, Johannes Kaiser dijo que era un mensaje terrorista, porque claro, para él dar miedo es ser terrorista, yo creo que nosotros tenemos que pasar a dar miedo de la misma forma como lo hacen ellos y de esa manera disputar ese espacio normativo, porque hoy en día los que dan miedo son ellos y aunque tú me decís no, pero sacan el 5%, sí, pero todas las leyes las hacen a medida de ellos, ¿por qué? Porque ellos dan miedo. Sí, pues sí, son como realmente como pocos, pero como meten en cubo, como hacen guau, y todo el mundo tiembla, y dice, estos gallos van a venir y nos van a linchar, bueno, que son malos, si aquí estamos con cosas, si los tipos son malos, son en potencia, son unos criminales, pero yo creo que nosotros, yo sí estaba de acuerdo contigo en que el golf era el lugar ideal, yo considero que... Bueno, el sábado 6 de marzo volvemos al golf con una marcha por las dos vidas, así que espero que la gente asista, yo voy a hacer todo lo posible para asistir también. Sí, yo creo que sería bueno y meterle a las personas que ese es nuestro lugar de encuentro, ese es nuestro lugar, pues yo no puedo ir más a la moneda porque para mí el ideal de meterme a la moneda ya es algo demasiado riesgoso, demasiado, y este era nuestro lugar, este era nuestro terreno, nuestro lugar. El otro día, el sábado pasado, no, el miércoles pasado venía caminando por Apoquindo y llegué al centro cívico y me encontré con un señor que participó en todas las marchas del rechazo con la bandera del corazón de María. Ya, perfecto, él siempre viene a este canal a hablar. Sí, yo le dije, oiga, yo vi, reconocí, le dije a usted hasta la marcha del rechazo, le dije, yo lo huigo por el corazón de María, me dijo, sí, hicimos un llamado, me dijo, para que vinieramos a rezar el rosario por la cosa del aborto, pero llegaron tres, cuatro personas y un chico que estaba ahí, que había llegado, tres señoras más, y bueno, nosotros, y lamentablemente, yo tampoco me pude quedar en ese momento, porque andaba en otra cosa, pero no tenía idea, pero yo creo que si volvemos al golf, no movernos del golf, que dejémosle la moneda donde está todo el olor a excremento de lo que emana de la moneda, y a estos tipos que les gusta estar allá, pero nosotros, que la gente, que hay un montón de gente que viene desde la pintana, la otra vez me encontré, gente me dijo, nosotros venimos al golf porque consideramos que es más seguro, ahora, si se va a la Vini y sale Gonzalo a la carrera, de todas maneras, va a ser mucho mejor las condes para nosotros que estar metida allá donde está Alessandre, porque este gallo le está patinando bastante el coco a Alessandre, porque sale de repente con unas tonteras que, ay, que no puede creer, y como piñera que el otro día hizo un Twitter que dijo que no podía creer que había chilenos dispuestos a quemar Chile por el incendio intencional en Quilpues, o sea, es de loco que haga esos Twitter, cuando vio que él no obtuvo Yo encuentro increíble que le sigan diciendo chilenos estos tipos, o sea, estas personas renunciaron a ser chilenos desde el momento que traicionaron a Chile, pero bueno, ya mi amiga, te voy a dejar porque necesitamos que llame más gente, yo te agradezco totalmente tu tiempo, y yo me imagino que no es de su gusto musical, pero igual le dejo traer a la casa metálica Fight Fire with Fire, oye, no, si escucho metálica, whisky, brillado, y todo eso, siempre me he leído, combatir fuego con fuego, muy, ya, la voy a escuchar, muy importante, aprender que, si nos atacan de una forma, hay que atacar de la misma forma, ánimo, adelante, bendiciones, la luz te va a llegar, que es el poder más grande que viene de arriba, y el rosario es un arma muy poderosa, así que para que los que puedan asistir a esta, a esta, a estas rezadas de rosario que están organizando, los del movimiento reaccionario nacional, o una cosa así, no sé cómo se llama, reaccionarios por Chile, o algo así, que vayan a la, a estos, a estos rezos masivos de rosario, que van a ser un arma muy potente contra el enemigo, así que eso, la dejo amiga, para que llame más personas, muchas gracias Sebastián, hasta luego, un abrazo, chau chau, 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 esperando llamados, y entro, hola, hola, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, soy Lucas, de Arica, Lucas de Arica, cuéntame Lucas, ¿de qué querés hablar? Mira, tengo una, si tuviera, esa, inquietud, no inquietud, una duda, que es sobre eso, de la disidencia controlada, ¿ya? Sí, es que he escuchado, que algunos lo utilizan, creo yo, con un tema de sinónimo, con la otra palabra, que es disonancia cognitiva, o algo así. Son dos cosas distintas. ¿Ya? A ver, la disidencia controlada, es una idea, que tienen, algunas personas, respecto de que, los malos, digamos, los que están, los malos del mundo, estamos claros, quienes son los antifas, no sé qué, le pagan a algunas personas, para que hagan, como que están en contra, pero que no ataquen, los puntos fundamentales, de la cosa, es falsa, no existe, la disidencia controlada, la disidencia controlada, es un bicho, que inventaron, alguno, esperamos un poco. Sigue recibiendo llamada, o no sé por qué, y eso me corta el internet. Dame un segundo, para que vuelva el internet. Bien. Que vuelva la conexión. A ver. ¿Estamos de vuelta o no? Déjame ver. Sí, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Hola, 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 hola. Bien. Te cuento. Entonces, donde tú, ya, vamos a poner un ejemplo. Yo propongo, yo tengo esta idea, de lo que está pasando, una idea X, y la explico en mis videos, y en mis libros, y en lo que sea. Y aparece otro tipo, que está en mi mismo bando, pero está en desacuerdo conmigo, en dos o tres cosas, que a mí me parecen, fundamentales. ¿Ya? Ya. Creo que hay que enclarar esos dos puntos. Bien. Entonces, yo voy, y para desacreditarlo, digo que, en él, está como disidencia controlada, recibiendo dinero de los malos, para hacer como que está en contra, pero sin estar realmente en contra. Eso lo hago solamente yo, por una cuestión de poder poner mi mensaje por encima del de él. Es tan simple como eso, una técnica estúpida de los hueones con ego en nuestro sector. La idea de que exista una disidencia controlada. Eso es un punto. Segundo punto, el tema de la disonancia cognitiva. Eso es otra cosa. La disonancia cognitiva tiene que ver con cuando una persona se ha hecho una imagen de sí mismo en torno a un conjunto de ideas o un conjunto de axiomas que se ha inventado en su cabeza para justificar, digamos, cómo es, o qué es lo que hace, o cómo vive. Cuando una persona se ha construido una pila de dogmas y tú le presentas evidencia concreta de que eso está equivocado, de que eso es falso, esa persona refuerza sus dogmas en función de que el reconocer su error significa dejar de ser quien es y por lo tanto significa una muerte psicológica de la personalidad. Entonces ahí, para evitar la muerte psicológica de la personalidad, es donde el cerebro genera este mecanismo que se llama disonancia cognitiva, donde yo mientras más pruebas me muestras de que estoy equivocado, más sigo considerando que tengo razón. Entonces esa es la disonancia cognitiva, no tiene nada que ver con la disidencia controlada, la disidencia controlada es una tontera. Ah, bien. O sea, disonancia cognitiva más personal, más... La disonancia cognitiva es una tontería que plantean algunos comunicadores de nuestro sector para referirse a otros que no están de acuerdo con ello. Solamente, y entonces inventan un mito conspirativo según el cual gran parte de los comunicadores de nuestro sector estarían comprados por el enemigo para no decir ciertas cosas que no creen que se diga. Entonces, le digo yo disonancia cognitiva, cuando en realidad es una persona que está en desacuerdo conmigo en algún punto. Eso es la disonancia cognitiva, mientras que la disonancia cognitiva es una patología que sufre casi todo el mundo respecto de ciertas cosas que considera fundamentales de sí mismo. Por ejemplo, llega un animalista que te dice que los animales sufren. ¿Bien? Perfecto. Tú vas, estudias lo que significa sufrimiento, y luego le pones sobre la mesa estudios que demuestren que los animales no sufren. El tipo lleva 10 años sin comer carne porque cree que los animales sufren. Ha integrado en su personalidad la idea de que los animales sufren. El reconocer que los animales no sufren, sienten dolor, que no es lo mismo, el reconocer que los animales no sufren significa negar lo que sustenta el yo, lo que sustenta lo que él es. ¿No es cierto? Miguel es alguien que no come carne. Luego, si a Miguel se le comprueba que los animales no sufren, Miguel deja de ser Miguel. Entonces, como mecanismo de defensa del yo, o de autosupervivencia de la personalidad a nivel psicológico, el cerebro crea un mecanismo que se llama disonancia cognitiva, en tanto en el cual, mientras más le muestras evidencia de que los animales no sufren, él más sigue pensando que los animales sufren. Refuerza su postura frente a la evidencia que la niega. Eso es la disonancia cognitiva. Mira, bueno, ahora ese otro tema, ¿no?, del sufrimiento, ¿no?, como una base para dejar la carne o la pesca. No, no, digo, ese ejemplo que pusiste, ¿no?, del sufrimiento de los animales y por ello uno se permite el cambio, ¿no?, de dejar la carne. Bueno, eso sería otro tema también, pero bueno, para más adelante. Ya. Bueno, más adelante podría yo ahí armar un poco eso y preguntar. Bueno, eso sería todo. Vale, vale. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo igualmente. Chau, chau. Dice aquí Takashi Mike que la disonancia cognitiva lo hacen las personas con problemas mentales. ¿No? Todo el mundo tiene sus disonancias cognitivas. Oye, Cevita, estáis fumando el primer cigarro del día antes que yo, está más mal. Cevita, ¿qué te parece dolarizar la moneda? Mala idea, ¿no?, porque entonces otro gobierno tiene control sobre tu moneda. Los libertarios tienen disonancia cognitiva. Mientras más pruebas les das de que hay veces que la violencia es necesaria, más se convence de que hay que condenarla en todos lados. Hola, hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, con Rodrigo. Rodrigo, buenos días. ¿De dónde me llamas? Bueno, de Conchalí, pero ahora estoy en el trabajo aquí en el metro. Ya, perfecto. Rodrigo de Conchalí, cuéntame, ¿de qué quieres hablar? Mira, tenía varios temas, pero me voy a quedar con el tema que planteó la señora que llamó antes. Con respecto al miedo. Ya. Ya. Hace tiempo también hablé contigo con respecto a que se había postulado aquí al sindicato de esta empresa. Ya. Como gente de derecha. Se diría, se ha nombrado así como gente de derecha. Ajá. Entonces eso también fue a raíz del miedo. Porque, bueno, desde que pasó este tema del estallido social, aquí por lo menos cerca de donde estoy, en las rejas específicamente, había mucha, mucho grafite, mucho rayado que decían muerte al facho, quema al facho. Entonces eso, en definitiva, igual a uno le genera miedo. O sea, aquí dentro de la misma empresa también hay un cierto grado de miedo, por lo menos la percepción que yo tengo, con respecto a ser de derecha, porque igual el ambiente está tan progresista acá, de que por cualquier cosa al tiro te tildan de facho, ¿no? De esta concepción que tenemos nosotros a la parte de ser fachos pobres, porque defendemos ciertos principios, ciertos valores, más bien cristianos, que sustentan la sociedad. Sino que te lo vinculan directamente que eres un fascista que va a andar matando gente porque sí. Claro. ¿Ya? Entonces, ese tipo de miedo igual te hace... O sea, los fascistas no mataban gente porque sí, mataban gente por un montón de razones equivocadas, pero razones tenían. No era una cosa aleatoria, no era como... Claro, pero te titlan de facho, o incluso te dicen, por esa simple razón de ser de derecha, que eres pinochetista, y pinochetista significa que vayas a ejercer izquierda porque tenía ahí un arma en la mano. Entonces, esa es la concepción que tienen ellos de un fascista. Bueno, pero lo tira, el tema es que ese miedo que uno siente, o por lo menos que yo siento, de todo ese tipo de situaciones de las cuales te tratan, de un poco más que el malo de la película, un psicópata o un asesino, genera ese miedo en uno. Y la única reacción que uno tiene en este momento es ya empezar a contraatacar esa ideología que ellos tienen con tus ideas. Yo veo que es la única forma. Obviamente que también que cuando yo lo hago tengo el miedo de que vengan represalias más fuertes. Pero si no hago eso, después van a venir. Si yo no trato de parar esa escalada que hay, que tratan de llegar al poder, si es que lo hacen, yo creo que ellos van a ser los primeros que van a, por todas esas amenazas que hicieron, a tratar de deshacerse o hacer escarmiento de las personas que, derechamente o decididamente, o que ya lo hemos declarado así, somos de derecha. Por eso es que también, yo creo que tu teoría de que el tema del miedo es bueno, en este caso, porque nos ha hecho reaccionar ante la posición de estas personas, que uno ya lo ve que va a ser de directo ataque o venganza hacia nosotros. Claro. Claro, sí, bueno, no sé qué responderte a todo lo que me acabas de decir, en verdad. La idea es que la gente pierda el miedo, que se agrupe y actúe políticamente. Pero, eso. Es que también no es que uno pierda el miedo. O sea, si yo no hubiera tenido miedo, o no hubiera seguido tan vivo con respecto a actitudes, es que, no sé, seguía siendo un monigote nada más. Pero, oye, dado a ciertas circunstancias, se da cuenta de que uno puede seguir siendo un monigote y tiene que actuar nada más. Ese miedo a mí me hizo actuar. Si yo no tuviera miedo, a lo mejor no estaría actuando. Claro. Y, como dicen por ahí, el valiente no es que tiene miedo, sino que lo sabe controlar y lo usa para poder actuar. Sí, o sea, también, la idea es del miedo, me refiero yo al miedo paralizante. Claro. Oye, sería como el terror, una cosa así. Claro. Yo no quiero llegar tampoco a ser en una situación de terror. Yo quiero llegar a ser en una situación en que todavía puedo estar actuando. Ya. Bueno, no sé qué responderte, la verdad, no hay muchas preguntas. Hay una declaración interesante y que se tome en cuenta, que hay impresa, pero más allá de eso, no sé qué responderte. No sé si tienes alguna pregunta o si tienes alguna otra cosa más que comentar. Sí, mira, a raíz de eso, yo hice un curso a través del gobierno de Chile para dirigentes sindicales o líderes sindicales. ¿Verdad? En algunas cosas, en el aspecto legal, en el aspecto de quizás técnicas de comunicación, en varias cosas así, el curso fue muy bueno. ¿Ya? Si alguien lo puede hacer a través de su sindicato, que lo haga, porque pierden. Hay muchas cosas que sirven. Obviamente, en todas las herramientas, el fin que tengan después va a ser el que lo usa. Si hacen buenos o malos, después va a ser el de quien lo usa, al final. Pero, en este curso también había varias materias que eran, más que nada, manejadas desde el punto de vista ideológico. Entonces, ahí me fui dando cuenta de que, a pesar de que mucha gente, había gente incluso que se necesitaba al Partido Comunista en ese curso, fuimos interactuando ideas, fuimos interactuando experiencias. Y siempre eran dirigidas por alguien, que era el monitor de ese curso en particular, o de la materia en particular que se trataba. Entonces, ahí me di cuenta de que cuando tú planteas una idea, a veces un poco distinta, igual les quiera, porque sus ideas también no son tan firmes. Y cuando tú las contrastas con experiencias postionales, en el ámbito laboral, obviamente que era todo esto, como la gente, no el monitor, sino que la gente que compartía conmigo este curso, se daba cuenta que sí había razón en lo que yo les decía. Entonces, ahí también me di cuenta de que hay que perder ese temor a ser apagullado porque uno ve una idea de derecha. Yo nunca expresé al principio que era de derecha, sino a más o menos la mitad del curso. Y que digo que mucha gente esperaba que yo hiciera algún comentario acerca de eso. En una ocasión también me trataron de pinochetista, pero después yo di los argumentos que por qué nadie, mi comentario no era pinochetista, y sí, me dieron la razón. Incluso después intercambié teléfono con esa persona, esa persona de participación comunista, y mantuvimos un cierto contacto. Entonces, si nosotros, a lo que voy, si nosotros logramos empezar a declarar de que sí realmente somos de derecha, que tenemos una idea, pero que nosotros no vamos a ir tan confrontacionalmente a los que son pares nuestros, vamos a poder quizás lograr de que ellos entiendan de que sí hay otra ideología, y quizás asumir este tipo de ideas que no son tan de izquierda como a ellos les gusta, pero que sí son de sentido común. En base a eso quizás también bajar un poco la balanza que está tan tirada a la izquierda y tirarla también un poco más a la derecha. Por esas personas que, como se le dice en este ámbito sindical, en este ámbito político, que son las bases que nosotros logramos conversar con nuestras personas, pares, en las mismas situaciones, en este plano de las bases, quizás logremos hacer de que las balanzas también se infine hacia un poco más el penche, quizás un poco más hacia la derecha. O sea, yo creo que eso que tú estás diciendo es una cuestión obvia. Hay que conversar con la gente a tu alrededor y expresarle tus ideas, cuando ellos están expresando otras ideas que a ti te parece que son malas. Bien. Pero eso no es suficiente. Y tampoco funciona por sí solo, porque en el momento en que te encuentras con alguien realmente duro, vas a tener que enfrentarte de otra forma. Pero bueno, entiendo a lo que vas y sí, efectivamente, uno tiene que, tanto en el trabajo como en la familia, en la universidad, en todos lados, expresar sus ideas. Más que abanderarse. Es mucho más importante transmitir la idea que la bandera. Y aquí hay un tema con la gente que piensa que, lo primero que tengo que hacer es decir que soy de derecha, poner una foto de Pinochet y después ponerme a decir ideas. No, porque ahí bloqueaste. No estoy diciendo que esté mal decir que eres de derecha, no estoy diciendo que esté mal poner una foto de Pinochet, sino que estoy diciendo que antes de eso, tú tienes que transmitir tu forma de pensar. Primero, yo pienso esto, esto, esto y esto. No, no, yo estoy en desacuerdo con esto por tal y tal y tal motivo, no sé qué. Y de pronto, digamos, cuando ya lograste, digamos, penetrar ideológicamente el entorno social, te pones abiertamente de derecha, Pinochetista o lo que sea, y el resto va a decir, ah, pero este es el mismo que me dijo estas ideas tan buenas y que me rebatió estas ideas que yo tenía, etc. Entonces, claro, eso es cierto. Así es. Ya. Ese era mi aporte por hoy día. Un abrazo, amigo. Que tenga un excelente día martes. Igualmente, pues que muy bien. Mañana se verá qué pasa allá en Estados Unidos también. Sí, pues. Yo mañana no hago programa porque tengo compromisos familiares. Ah, ok. Ya. Un abrazo. Chau, chau. Adiós. Y así con la cuestión. Oigan. Hay harta gente con ganas de decir cosas. Está entretenido. Yo esperaba que llamaran, como estuvieron todo el fin de semana guiándome por Twitter, que llamaran los guianes de la izquierda para decirme por qué estoy equivocado y en qué cosas, pero nadie lo hizo. Simplemente no se atreven. ¿Ven? Recuerden compartir, suscribirse, donar y darle me gusta. Faltan me gusta. Pongan me gusta. Hola, hola. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Aló? Aló. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Maximiliano. Hola. Hola, Maximiliano. ¿De dónde llamas? Soy de gurío, pero ahora estoy en sentido trabajando. Sí, hay un viento terrible en tu micrófono. No sé si puedes evitarlo o algo. Ahí sí. Está un poco mejor. Cuéntame, ¿de qué quieres hablar? No, estaba escuchando a los chiquillos, hace poco ahí, de la disidencia controlada. Bueno, yo pienso distinto. Yo pienso que algunos sí son, porque, por ejemplo, la misma fundación por el progreso, fue el de Arcel Keyser, el director de él, trabajó para David Rockefeller. Ah, bueno. Pero ahí estamos hablando de otra cosa. O sea... Claro, entonces ellos se encargan de ensuciar la palabra libertad. O sea, a ver, déjame ponerte el contexto. Yo estoy atacando la idea de disidencia controlada, porque, por ejemplo, a mí se me acusó muchas veces de ser disidencia controlada por parte de otros canales. Principalmente que no piensen por ti y canales por el estilo. De que yo era la disidencia controlada. Y a mí nunca me ha pagado nadie por pensar cómo pienso. Y si alguna vez estuve equivocado en algo, bueno, estuve equivocado y después me fui corrigiendo. Lo que quiero decir es que existen efectivamente maniobras de los poderosos para hacer creer que existe una oposición fuerte a ellos, como puede ser la Fundación por el Progreso o el mismo movimiento antifa. Pero eso yo no lo llamaría disidencia controlada. ¿Por qué? Porque no son propiamente una disidencia. Son parte del sistema. No, no, ellos no. Son parte del sistema. Son parte del sistema que no se han dado cuenta que son parte del sistema y por lo tanto ellos piensan que son disidencia, pero es claro que no son disidencia. Sí, no, 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 pero es que ellos son enemigos directamente, se manifiestan. ¿Cómo enemigos directamente? ¿A qué te refieres? Que todo el mundo sabe que son de extrema izquierda y todo. Sí, pero ellos no saben que sus postulados de extrema izquierda que ellos están defendiendo, los están defendiendo siendo títeres de unos multimillonarios que quieren implementar esa idea. Sí, pero los antifa, los que están arriba, obviamente son pagados y los dadajos son hueones, ¿no? Sí, po. Y lo mismo pasa con los liberales. Pero de ahí para adelante, de que esas personas estén controladas, digamos, como una disidencia, ¿no? Están controlados como grupos políticos para levantar ciertas cosas, ¿no? Sí, de hecho con los liberales pasa exactamente lo mismo. Si Javier Milei y yo, cuando recién empezó, yo vi un video y el hueón pro-sionista a cagarse. ¿A qué te refieres con sionismo? Porque ahí tenemos un problema grave con la palabra, digamos. Es una palabra que tiene muchas recepciones. Lo que pasa es que el sionismo siempre lo confunden con los semitos y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, 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 yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del sionismo. ¿Qué entiendes tú por sionismo? Bueno, generalmente los tipos que son sionistas, o sea, pro-sionistas, generalmente son banqueros y ese tipo de cosas. Pero ¿cuál es el ideal del sionismo? ¿Qué es lo que busca el sionismo? Y hoy en día el sionismo representa más que nada hoy en día el Estado de Israel, porque lo que tengo entendido yo es que hay judíos que son anti-sionistas incluso. Ya, pero entonces yo sería sionista porque yo estoy de acuerdo con el Estado de Israel. Sí, no, yo también estoy de acuerdo en algunas cosas, pero no en todo. Ya, pero porque hay gente que plantea que el sionismo... Porque es un Estado artificial, porque no se formó de manera natural, por así decirlo. ¿Y el Estado chileno es natural? Es natural... Chile lo inventaron unos liberales del siglo XIX, antes era una parte del Imperio Español. Bueno, en todo caso no es tan natural porque se lo vinieron a conquistar. Ni siquiera, o sea, Chile es un Estado artificial, creado por unos liberales del siglo XIX. Cojín, San Martín, ahí unos mazones liberales del siglo XIX inventaron este país. Pero el tema es que la mayoría del sionismo está metido ahí. O sea, los grandes empresarios. Es lo que mueven todos los filos. Yo creo que tenemos que ser más... Cuando vamos a tratar estos temas hay que ser más específicos, más exhaustivos y un poquito más, digamos, eficientes para decir exactamente lo que queremos decir. Se me olvidó la palabra exacta que tenía que decir ahí. Pero, porque creo que te veo un poco confundido. O sea, entiendo que apuntas a algo, pero no sabes bien cómo describirlo. No, es que no. Lo que pasa es que no estoy concentrado en el tema porque, como se llama, voy manejando camión. Ya. Pero estoy volviendo aquí en la... En América del Pueblo Norte. Ya. Bueno. Te digo que la idea, si vamos a conversar este tema, deberíamos conversarlo con bastante precisión. Porque no es un tema que uno pueda conversar así en términos generales. Y los grandes empresarios, ¿cuáles? No, porque es un tema muy complejo, porque abarca muchas cosas que generalmente la gente ignora. Por eso te digo que hay que conversarlo con precisión. Y en este momento tú no me estás entregando precisión en tu mensaje. Entonces yo no puedo responderte bien. Sí o no, pero tengo igual un tema de... Puedes estar una hora conversando ahí. Claro. Y lo otro, me gustaría preguntarte, ¿qué opináis? Porque creo que están diciendo ya que en otros países... Obviamente que yo no lo voy a hacer, pero... El tema de la vacuna, ¿verdad? Y... Yo no me voy a vacunar. Yo no me voy a vacunar, me van a tener que obligar. No, sí, claro. Pero te van a decir, no, si la vacuna no va a ser obligatoria, pero... Un montón de peros, pero no voy a ir a trabajar, pero no voy a salir de la casa, pero no voy a ir a comprar, pero... Como te digo, me van a tener que obligar. Yo aquí estoy súper cómodo, no tengo ninguna necesidad de hacer nada más que estar escribiendo y jugando en el computador, así que... Y me van a tener que obligar para vacunarme. Bueno, yo no... Yo no sé qué voy a hacer porque... A veces se me pasa un hueá loca por la cabeza. Y de salir a la calle, dejar la cagada porque era un... Porque yo digo, a mí nadie me corta las manos para trabajar. Claro. Pero con un tema así que te quiten tu libertad al 100% por no querer ponerte algo, ya te están cortando las manos. Sí, pues. Lo están haciendo. Entonces, ahí... Ya es... Yo creo que lo único que tendría que entrar es el intento de supervivencia, ¿no? Claro, bueno. Yo por lo menos, como te digo, yo no estoy a favor de vacunarse. No me voy a vacunar. Y si alguien quiere vacunarse, vacúnese, pero yo estoy en desacuerdo con hacerlo. No, yo... Yo si quieres le doy antenotaje a mí, vacuna. Se la regalo. Ya saben, chiquillos. La dosis aquí de mi amigo el camionero está... Disponible para que otro la use. No, si quieres se pone de dos, bueno, todos los años, si quieres. Ya. Porque yo... Yo opino que yo tengo anticuerpos y si me enfermo... Y si es que el 7 me enfermo y creo mi anticuerpo y me recupero. No necesito... Alimentar a otro en un negocio artificial. No, y anticuerpos basura que te meten en el cuerpo cuando tú tenís tu propio sistema inmunológico. Ya pa' amigo, un abrazo. Que tenga un excelente día Marte y que llegue bien con el camión ahí. Vale, muchas gracias, que estén. Gracias a ustedes. Así que os lo guste. Recuerden darle me gusta. A ver cómo van los me gusta. Tienen que subir los me gusta. Eso, 171, 180. Bien. Neme se va a poner la vacuna de carne. Se la pone todos los días. A los amigos antifa y zurdos que dan dislike, que siempre están viendo este programa porque lo hacen siempre. Llamen al CEA para discutir los temas mejor. Sería bueno que llamaran, pero no llaman. Sí, ¿de qué opinas? Sí, explica por qué no te vas a vacunar. Porque las personas que están muy interesadas en que yo me vacune son personas que no tienen su mejor interés en mente para el resto de la humanidad. Como Bill Gates, etc. Así que yo prefiero abstenerme de hacer lo que ellos quieren. Hola, hola. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Solo espero el día en que te metan preso por no pensar igual a mí, Julián. Nací, facho, fascista, machista, capitalista. 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 Interesante. Interesante llamado. ¿Qué quieren que les diga? 18 de like que están viendo el programa me decían nazi, facho, fascista, machista capitalista me va a dar COVID de la risa alto en Asperger el llamado, si se va, que opinas de las marchas que te organiza la rusa macha, lepskaya no se que se va, que opinas de las marchas que organiza la rusa macha, lepskaya contra la plandemia, no lo cacho eso Sebastián Izquierdo, me gustaría entrevistarlo entrevísteme pues, José Antonio Neme a ver el número que me llamó para decirme nazi, facho, fascista, capitalista nazi, facho, fascista, capitalista es el más 5632 248 6306 más 5632 248 6306 ahí, 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 seguimos esperando llamados Viva Chile cantó eso en uno de sus videos ese, no era llamada aquí tenemos llamada hola, hola, buenos días con quien tengo el gusto hola, hola buenos días con quien tengo el gusto ¿te escuchas bien? si te escucho bien, con quien tengo el gusto soy, éramos España hola, éramos España, ¿cómo estáis? bien, bien, gracias buenos días tengo eh, preguntas si bueno ¿cómo estás? también otra pregunta bueno, entonces eh ah, la pregunta es que eso, el hecho es que hay gente que piensa como que nosotros venimos de cero al mundo eso se nota hasta la izquierda también piensa eso de repente como cuando están en contra de la herencia dice, no, la herencia no porque porque de alguna forma el chico tiene que venir de cero así, sin herencia sin, es como es como quitar es como como anular la patria por así decirlo sí, vale, vale ya, pero entonces ¿a qué te estás refiriendo? ¿el fenómeno epistemológico de la tabula raza, no es cierto? ¿o te estás refiriendo al fenómeno económico, no es cierto? de que las herencias serían injustas por alguna razón es que no sé mucho del tema pero quizás te responda con una pregunta la pregunta es las personas las personas de hoy tienen con responsabilidad lo que hicieron sus padres en el pasado por ejemplo no padres más cercanos sino sus antepasados porque hay gente que dice no, no puede ser la culpa no nos podemos hacer la culpa por lo que hicieron nuestros antepasados y es como sí, a ver pero al final sufrimos lo que ellos hacen entonces como que algo seria o sea, sufrimos lo que ellos hacen a ver en la biblia dice en la biblia dice que uno tiene herencia de pecado de los padres y también está la herencia suprema que es el pecado original pero también hay un montón de herencias de pecado que están en el antiguo testamento bastante bien detallado yo no me lo sé exactamente y no me voy a poner a recitarlo acá porque no me lo sé ahora el hecho concreto el hecho concreto es que nosotros venimos a un mundo y recibimos un mundo de las personas que estuvieron antes que nosotros por ejemplo uno de los pecados de nuestros padres que hoy en día estamos pagando es el hecho de que nuestros padres no hicieron la pega política de defender las ideas de la derecha y por lo tanto ahora tenemos nosotros que enfrentar ese déficit de trabajo que ellos realizaron ¿no es cierto? o sea por algo cuando tú existes en el mundo naces en el mundo hay una ambulancia que lleva a tu mamá a la clínica para que te operen para que haga el parto y hay un todo un operativo médico y todo un personal médico y todo un instrumental etcétera que fue construido por otras personas o sea nosotros venimos a un mundo que ya se ha hecho algo se cortó está cortándose esto entonces es imposible negar eso y respecto al tema a nivel del cerebro el cerebro viene también con conocimientos y con precableados que están claramente establecidos ¿aló? ¿aló? ¿sí? ah si hoy éramos España se cortó solo sí se cortó solo entonces yo te estaba diciendo que nosotros no venimos a un mundo donde no hay nada venimos a un mundo donde ya hay cosas por lo tanto negar la herencia para bien o para mal o sea un niño que nace hoy en día en Venezuela está sufriendo la culpa del pecado de sus padres sí obvio claro ¿cómo no? claro que la responsabilidad de nosotros ¿tenemos alguna responsabilidad? tenemos la responsabilidad de hacer que los niños del futuro tengan un mundo más bonito hacer hijos primero para que haya alguien que reciba lo que vamos a dejar y dejar algo bueno claro o sea eso iba porque yo estaba hablando con otras personas como yo soy hispanista y estábamos hablando así de los ingleses aquello y salió una persona diciendo que los ingleses ahora no tienen responsabilidad de lo que hicieron los ingleses al pasado claro no puedes culpar a los ingleses de ahora por lo que hicieron su antepasado porque no se puede ahora bien ahora bien las deudas se heredan o sea tú no heredas la culpa pero heredas la deuda o sea yo no le puedo decir vamos a poner un ejemplo tú vas al banco sacas un préstamo ¿ya? hipotecas tu vivienda la hipoteca sacas un buen préstamo que está con el correlativo de tu de tu casa te mueres tus hijos heredan tu casa tienen que seguirle pagando al banco no significa que haya sido culpa suya el tomar la deuda no significa que haya sido una una cosa de las que se la pueda atacar moralmente pero si tienen que pagar la deuda y lo mismo pasa con el tema por ejemplo entre los países o sea si los peruanos son tan firmes con el tema de que Chile les quitó un trozo o los bolivianos con que les quitó el mar y todo lo demás tiene que ver con que precisamente si no bien nosotros no le damos la culpa el chileno actual no tiene ninguna ninguna culpa de cualquier cosa que les haya pasado a los peruanos o a los bolivianos en el pasado si nosotros heredamos la deuda o al menos la impresión que ellos tienen de deuda porque puede ser que no o sea yo encuentro que están equivocados pero existe esa demanda y esa demanda no muere con la generación que la genera digamos lo mismo pasa a nivel de los hispanos con los ingleses bueno los ingleses hicieron mierda el imperio español hicieron mierda el catolicismo y la hispanidad y en algún momento tendríamos que hacerlos pagar pero no porque tengan la culpa no es una cuestión moral ¿no es cierto? es una deuda nomás y tienen que pagarla ¿ah? claro interesante una última pregunta si acerca de la llamada pasada creo que hablamos sobre la izquierda la esencia de la izquierda y hablamos sobre la izquierda biológica si y es como que antes en el marxismo en la izquierda moderna estaba infundada por la envidia y luego ahora está volviendo a ser la izquierda de siempre la izquierda que intenta romper barreras claro ¿cierto? si claro y ¿tú crees que esa izquierda las personas que son de izquierda biológica esa que intenta romper barreras las que son como más arrasgadas las que claro y la derecha biológica es la que menos se arriesga y que por lo tanto termina estando en la clase media y la izquierda arrasgada es la que termina y la izquierda biológica es la que termina siendo rica o si no siendo muy pobre ¿tú crees que que por eso cuando vamos a las poblaciones ganamos? porque porque cuando porque en las poblaciones está la gente de izquierda biológica y esa gente como más arrasgada tiene menos miedo y actúa más es como una teoría que tengo si, si no te entendí bien creo que hay que explicarlo mejor o yo ando medio tonto hoy día no le estoy entendiendo a la gente o o no se están expresando bien a ver tú me dices que dado que en las poblaciones hay mucha gente de izquierda biológica es decir personas que creen que ciertos límites están mal puestos digamos y por eso toman más riesgo y por lo tanto se vuelven pobres bueno yo diría que la gente de las poblaciones no es tan pobre ni es tan arriesgada yo creo que la gente arriesgada pobre la encontramos más bien en el lumpen en los delincuentes ¿bien? la mayoría de la gente que uno encuentra en las poblaciones son personas que trabajan duro y viven como pueden entonces no creo que nos vaya bien por eso yo creo que nos va bien porque precisamente ese tipo de personas que trabajan duro y viven como pueden son personas más conservadoras y por eso las iglesias por ejemplo protestantes se llenan en las poblaciones porque la gente conservadora tiene un sentido de la trascendencia bastante importante ahora no hay confianza biológica y la izquierda ideológica la izquierda ideológica es producto de la izquierda biológica espérate espérame un segundo que se me acaba de cortar el internet nuevamente porque me llamaron a mi teléfono personal a ver ¿volvió? si volvió ya entonces lo que te decía la izquierda ideológica es un producto de la izquierda biológica por lo tanto la izquierda biológica siempre está atada a la izquierda ideológica por eso los delincuentes y los grandes magnates son de izquierda la gente de derecha es gente mal por ellos que no toma riesgo y no y no y no y no hace juzgadas arriesgadas y por lo tanto se mantiene siempre en un nivel más o menos medio ¿tú notas que la gente liberal la gente de derecha como que realza mucho la ignorancia los zurdos realzan la pobreza y los liberales realzan la ignorancia no sé en qué sentido dices tú que los liberales realzan la ignorancia o sea por ejemplo en la izquierda si eres pobre eres automáticamente buena persona o tienes buenas intenciones no sé y buenos liberales si eres ignorante es que no es que seas mala persona sino que tú no sabes es que eres tonto o como cuando ebay decían no más deberían quitarle o sea los 50% de impuestos es muy poco deberían quitarle más o sea esa persona claramente es una mala persona o sea pero la gente dice no es que este no sabe que la economía funciona así porque los ricos luego se van los liberales son los ilustrados por excelencia ¿cierto? la ilustración en su quintesencia entonces ellos se consideran a sí mismos los únicos que saben las cosas y el resto no sabe nada y por lo tanto desde su punto de vista los malos no existen solamente hay gente que no tiene idea nomás eso pero eso está muy arriesgado ni siquiera los que no se dicen liberales también piensan así sí porque el liberalismo es la ideología de los últimos 200 años así que tampoco te extrañes pero ahí están totalmente equivocados ¿no es cierto? la gente no necesariamente ignorante muchas veces la gente mala nomás no es el que quería aportar a ver que estés bien Seba ya pues un abrazo queramos España oye no hay hecho más videos más cortos de mis directos para mandármelo voy a empezar a hacer muchas cosas un abrazo chau 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 y último llamado y cerramos el programa último llamado uno más uno solo más y les aviso que mañana no hay programa porque mañana tengo un asunto familiar así que nos veremos el jueves veamos que dice el chat eso los me gustas subieron no quiero sonar soyero pero la violencia se condena sea donde sea la vanguardia debe ser pacífica en general para hacer la diferencia solo usar la fuerza sea necesario en la defensa está equivocado diseñero lo hemos saltado es genial genial y causa y causa limeña es grosa la gastronomía de Perú Seba ¿qué opinas de reunificar el imperio español? ¿sería posible alguna vez? nacional chopperismo hola hola buenos días ¿con quién tengo el gusto? hola buenos te voy a hablar con el Fabián hola Fabián ¿de dónde llamas? hoy te escucho bajito ¿me escuchas muy despacio? sí déjame subirme un poco más el volumen ¿ahora me escuchas mejor? un poquito mejor ya más no lo puedo subir porque me terminaría rompiendo los tímpanos cuéntame ¿de dónde me llamas? Mauricio ¿cierto? no Fabián Fabián perdón Fabián ¿de dónde me llamas? de Puente Alto desde Puente Alto Fabián de Puente Alto cuéntame ¿de qué querés hablar? mira ¿sabes? yo te sigo debe ser desde un poquito antes del 18 de octubre ya me estaba gustando pero poquito no estaba ni septiembre la cuestión es que escuchándote yo tenía un concepto sobre la religión y el casarme específicamente de eso voy a hablar ya resulta que dentro de una de las cosas que yo te he escuchado entre todas estas cosas que he hablado más del año que llevo escuchándote es que el el patriotismo ya claro el patriotismo se arraiga harto en la familia claro entonces no sé por qué me nació y después le encontré como un sentido a lo que tú dijiste el hecho de que con mi mujer tengo toda la intención de casarme estoy buscando cómo proponértelo pero la intención está y desde hace tiempo pero esto a raíz de una de una conversación que tuviste sobre metafísica ya y no sé me sentí demasiado patriota y con la necesidad de casarme y hacer que esta cuestión crezca como familia y como país pero ¿qué relación le tienes tú por qué se generó ese pensamiento en mí y por qué no se le genera a otras personas a ver yo creo que todo el mundo tiene claro de todo el espectro político desde la derecha hasta la izquierda y desde los más radicales hasta los más radicales de lado y lado de que la patria es un asunto familiar por eso están tratando de cambiar la patria por la matria no sé si hay visto eso en Argentina les ha dado con la matria y ese concepto lo estrenaron en Andalucía hace un tiempo básicamente ¿qué es lo que ocurre? el país la unidad política no es un grupo de personas como plantean los liberales sino que es un territorio el grupo de personas si se mueve son inmigrantes ya no están en su país el país es un espacio físico ahora ¿qué es lo que busca el patriota? el patriota busca que ese espacio físico tenga unas condiciones institucionales infraestructurales etcétera mejores ¿bien? luego ¿cuál es el motivo? ¿por qué querría el patriota conseguir que ese espacio físico sea mejor? bueno para sus hijos por amor a sus hijos si no ¿para qué? por lo tanto o sea porque si no no hay ningún motivo el incentivo de querer un mejor país es porque uno tiene hijos si no no querís un mejor país ¿para qué querís un mejor país si no tenés hijos? mejor te gastáis todo te comís todo y te culías todo el mundo y lo pasáis bien pero cuando tenés hijos tú decís yo quiero un mejor país para que mis hijos vivan en un buen país y a su vez sus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos ¿se entiende? entonces de ahí nace todo ese pensamiento es que es obvio probablemente desde el minuto en que entendí que la patria es lo más importante es que nació la idea de que es estrictamente necesario mantener la familia siempre sí pero no hay que no hay que hacerlo al revés porque esta es la idea mucha idea de los nacionalistas por ejemplo los nacionalistas dicen porque la patria es importante hay que tener hijos para la patria no porque tengo hijos la patria se vuelve algo importante porque ahí van a vivir ellos ¿se entiende o no? es al revés la ecuación claro de hecho antes a mí por ejemplo yo siempre me consideré agnóstico en ningún momento de mi vida me consideré ateo pero siempre agnóstico bien alejado de las doctrinas pero resulta que hace un tiempo hasta acá he estado bien conectado con Dios le pido o sea cambió todo mi sentido mi abuelita es muy muy ¿cómo se llama? muy católica apostólica romana y claro yo por ella fui que a los 18 años me bauticé con el hecho con la intención de ser padrino de mi de mi hijada y no le tomé mucha atención lo tomé como un mero trámite y resulta que ahora con este pensamiento que tengo ya me sé el rosario ya bien el rosario es la mejor arma el rosario es la mejor arma dice en la biblia al principio dice no es bueno que el hombre esté solo así que felicitaciones por tus intenciones matrimoniales y espero que resulten de la mejor manera nos queda un minuto para cerrar el programa así que no sé si tienes algo que agregar yo no alcanzo a esbozar una respuesta ¿cómo? si ya me viene apuradito en todo claro no alcanzo a esbozar una respuesta yo creo que es positivo que las personas elijan el camino del matrimonio y de la familia así que te felicito y te y te y te mando los mejores deseos y sigue rezando el rosario porque es una gran arma contra el mal es una una verdadera espada llameante angelical contra las fuerzas demoníacas y nada te doy el último minuto del programa para que lleguéis lo que queráis porque estamos cerrando ya ya pues una a todos los que escuchan siempre yo siempre te escucho pero una de las cosas que siempre incentivo a hacer es compartir y darle like loco y comentar eso siempre es importante para todos porque necesitamos que tu voz se escuche gracias muchas gracias y lo otro felicitaciones por todo lo que estás haciendo muchas gracias por todo lo que estás haciendo y puta nos cambiaste varios pensamientos de lo que teníamos y puta sigue para adelante con esto yo te escucho todos los días no me lo pierdo y si me lo pierdo por equis motivos siempre tengo el video ahí así que termino escuchándolo igual llevo un abrazo amigo igualmente y cariño y feliz martes para toda la gente que estuvo mirando el programa recuerden compartir suscribirse donar dar me gusta comentar etcétera y chao chao nos vemos el jueves porque mañana tengo un asunto familiar así que no puedo ya un abrazo chao chao